Muy buenos días, buenos días, o tardes, puede decir, porque ya estamos llegando a mediodía. Fíjense que donde quiera que andamos, amigos, donde quiera que andamos, siempre hay personas que necesitan de un taco, que necesitan comer algo, como en todos lados. Pero aquí hay más necesidad de la que ustedes no tienen ninguna idea. O sea, vamos a ver quién me puede acompañar a echarme un taco. Siempre estar lo más cerca de quien más lo necesita, de quien más lo ocupe. Así es de que les invito a echar una caminata para allá, y para ver quién me puede acompañar. Así es de que, vamos, ¿para allá para qué lado? Por allá venden unos tacos muy buenos, tacos de asada, de res muy buenos. Pero no quiero comer solo el día de hoy, quiero que alguien me acompañe. Así es de que, ¿cómo la ven? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por apoyarme, por estar conmigo, donde quiera que ande, donde quiera que esté. Y claro que muy pronto estaremos en el rancho, muy pronto, primeramente Dios, por lo pronto no se me desesperen. Qué desesperado estoy. Así es de que, vamos, vamos a ver qué. A ver, ¿quién me puede acompañar? ¿Quién dijo yo? No, 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 no. Hola amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien. ¿Qué tal de chamba? No, pues no hay nada. Nada de chamba, hombre. ¿No he trabajado en ningún día? No, pues no, no, no. Está bien duro, ¿verdad? Claro. Tengo hambre, amigo, fíjese que se me tocaron unos tacos, y no quisiera comer solo. Sí, me gustaría acompañar, ¿ya comió o no he comido? No, pues no, no, no he comido. ¿No ha comido? ¿Sí le gustaría acompañarme? Sí, como no. Pues sí, allá venden unos tacos bien buenos. Pues vamos, si quiere, para que coma. Vamos. Pida sus tacos, cómaselos a gusto, pida su bebida, lo que sea, para que se me vaya a casita llenito de su estómago y esperando en Dios que le, que haya chamba, que haya trabajo para salir adelante. Así es de que, pues vamos, ¿no? Vamos. Pues aquí andamos este con tacos, la querida Ramiro. Hola, Ramiro. Me da mucho gusto verlo. Pues mira, aquí viene una persona. Sí le puede dar unos tacos, unos tacos aquí al amigo. Mire, póngale lo que usted gusta, ¿eh? Lo que usted guste, todo lo que hay aquí, mire, le puede poner. Todo lo que hay aquí. Este, ¿de qué tiene los tacos, Ramiro? Tengo de puyo, tengo capechano, tengo de chorizo y tengo de asado. ¿De qué les va a querer? De chorizo. ¿De chorizo? ¿No quiere de asada? De chorizo, hermano. ¿De chorizo? Sí. Ah, bueno, pues ándale, pues prepárales unos, Ramiro. ¿Cuántos va a querer? Dos nomás. Dos nomás, bueno, pues órale. Pues ahí le va, con confianza, amigo, ¿eh? Ay, a mí, Ramiro, me prepara unos dos de asada, por favor. De los que a mí le gusta, acuérdese. ¿Verdad? El Moy. De hecho, le manda muchos saludos al Moy, ¿eh? Aquí lo va a ver. Ya, gracias. Decidire, papá, vaya con Ramiro, échese unos tacos y por favor me los saluda. Ah, gracias, señor. Así es de... Ándale. Gracias, para gusto. Ándale, pues. Pues ándale, amigo, pues ahorita hay que esperar que nos lo sirvan, ¿eh? Amigo, ¿qué quiere tomar? De una soda y de una. De una, ¿pero qué clase de bebida? De coca. Una coca. Órale, pues dos cocas, Ramiro. Ya dijo. Ya dijo, muy bien. Miren nomás, aquí está mi amigo Ramiro Moy. Y aquí está Ramiro, mira. Aquí una persona me va a acompañar a comer, hombre. Una persona me va a acompañar a comer. Es un de longaniza para el señor. Ándale, longaniza pidió el joven. Mira nomás, qué chulada. La querida Ramiro, vénganse por favor, amigos. Aquí lo encuentran, aquí está en manedero de abajo. ¿Sí, verdad, Ramiro? Manedero de abajo, aquí en la pura esquina. Aquí cerca es del Calimax y el Mayorista. Ándale, déjase, lo llevo. Ahí está, lo llevo, amigo. Ándale, disfrútenlo, ¿eh? Mire, póngale la salsita aquí, mi hijo. Aquí, aire, salsa de esta o de aquella, la que usted guste, póngale. Yo me voy a echar unos dos de asada porque tengo muchas ganas de estos tacos yo. Y con confianza. Y si gusta más ahí me dice, la cosa es de que se llene bien y coma a gusto. Y como les digo, amigos, ¿por qué no compartir un taco con quien más lo necesita? Así soy yo, acuérdense. Así soy yo, aquí esta persona, miren, pues, me aceptó y, bendito Dios, el verme aceptado. Pues, se va a ir con su pancita llenita. Ahorita le van a traer su refresco para que coma. Y aquí me voy a sentar un ratito con él mientras me cierren mis tacos. Sabrá, Dios, cuántas horas o cuántos días tenga sin comer aquí esta persona, no sabemos. Por eso, amigos, yo, esto que hago yo con todos ustedes, yo lo hago con el fin de que esto lo hagan más personas. Cuando vean personas a cena, por favor, ofrezcales un taco. Ofrezcales un taco, por favor. Uno nunca sabe si comieron o no comieron o cómo andan de su estómago. Andan lejos, igual que nosotros, lejos de su tierra, lejos de su patria, hombre. ¿Por qué no hacer esto, amigos? Esto que sea una elección y que sirva para que muchas personas hagan lo mismo, ¿sí? Y muchas personas se beneficien aquí como mi amigo. ¿Verdad que así, amigo? Sí, gracias. Eso es todo. Bueno, amigo, para que se baje la comida a gusto, ¿eh? Bueno, ya está destapadita, ¿eh? Para que no sufra. Ok, es bien, es bien. Échale ahí. Ahorita, un ratito más, sigo yo. ¿Qué? ¿Qué? Ah, gracias, Ramiro. Bueno, chulada, ¿no? Pues ahí está. Este, ¿qué tal están los de chorizo? ¿Algo bien? Los de chorizo. Están riquísimos, ¿verdad? Sí. Bendito Dios, de eso le gustan. ¿Tenía ganas de esto, usted, verdad? Sí, pues sí. No, pues qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Si gusta el otro taco, me dice, ¿eh? ¿Con eso seguro? Ah, bueno. Y que chille, que chille el comal, claro, aquí con don Ramiro, aquí. No, ya tiene ganas de estar aquí, amigo, hombre. Qué chula de tacos vende. Vénganse, como les digo, oye nomás. Sí, le estamos haciendo uno de mis pedidos. Ay, ay, ay. Vamos a echar unos tacos aquí, junto con mi compañero que me acompañó aquí. Mira, de volada, ya, ¿verdad? ¡Rapidito! ¿Qué es todo esto? Ay, ay, ay. Mira la carita nomás. Mira, qué chulada, ¿eh? Sí, gordito, sin nada. No, 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 está riquísima. Hasta acá me llega el olor sabroso. ¿Verdad, güey? ¿Va a querer que le lleve en modo de comer azúcar? Sí, sí, sí. Ay, qué chulada. Mira más. ¿Una coca tiene? ¿Mande? ¿Una coca tiene? Sí, una coca. Ahora le traen uno de su vida nomás, será. Mándale, sí, gracias Ramiro. Repáratelo. Muchas gracias. Ahorita le vamos a poner aquí lo que, lo que tanto me gusta. Esto. Ahí, saladita. No, 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 no. Bueno, pues. Mi amigo dice que ya con esos, ahí hay más para si quiere, ¿eh? No, gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Mire, tenga esto, écheselos a la bolsa. Ah, ok, gracias. Écheselos a la bolsita, para el ratito. ¿Verdad? Para... Gracias, gracias. Tome un refresquito o algo, ¿eh? Mucho gusto ahí. No, 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 pues. Gracias a Dios. Acuérdense que, gracias a Dios, todo, todo se nos hace, todo es posible. Gracias, Ramiro. Y ándale, me dio mucho gusto que me haya acompañado a comer aquí, ¿eh? Ay, aquí estamos, pues. Sí. Órale, gracias, amigo. Sí, porque si no solo, pues no, no está muy bien, no. Sí. Ay, qué rico ahora, amigos, qué rico. ¿Desde dónde viene usted? Desde Guerrero. Buenos días. Estuvimos buscando la vida aquí, espuestamente que para acá se puede más que allá. Allá al día, pues, el día son 50 pesos todo el día. ¿50 pesos todo el día allá? Y aquí ya, pues, pagan un poquito más. ¿Cuánto le pagan aquí? Pues, el tomate está 8 pesos ahorita. ¿Pero cuánto gana al día usted? Como 200 y medio. Oh, está mejor, está bien, ¿verdad? Sí, está más bien, pues. Qué bueno. Sí, pues, le va recuperando uno un poco, poco a poco más. Sí, sí, qué bueno. Pues, claro, que sí, está un ando bien. Sí, sí. Pues, amigo, me dio mucho gusto que me haya visitado, digo, que me haya acompañado a comer, ¿eh? Ok, gracias. Me dio muchísimo gusto. A ver si por ahí me lo vuelvo a ver otra vez. Y, pues, claro, le invito. Quizás allá una comida acá, corrida o algo, que se le ofrezca, ¿eh? Ok, gracias. Que Dios me lo cuide. Y muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Por acompañarme. Gracias, amigo. Pues, ya se fue, hombre. Ya se fue contento con sus taquitos. Ya no quiso más. Ya no quiso más, pero bueno. Lo bueno que comió algo y que ya va con algo en el estómago. Porque, como le digo, todos nosotros los que salemos de nuestra tierra, lejos, vinemos siempre en busca de algo mejor, en busca de un buen trabajo, donde podemos ganar más. Y así es aquí, en este lugar. Así es. Un abrazote y un besote, como siempre, mis amigos y amigas. Y Moisés. Ahí te manda saludos, Ramiro. Ahí te manda saludos, Ramiro. Pues, Dios mío, ¿para qué? Mira, ahí te manda saludos, Ramiro. Y te saludos, eh, cuídate, pues, ya sabes, si te quieren aquí. Eso es todo. Gracias, Ramiro, eh, por los tacos, están riquísimos, Ramiro. Ya sabes, un placer atenderlos, ya saben, eh. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Gracias, Ramiro. Así es de que, ¿cómo la ven, hombre? ¿Qué les dije? Así es la vida. Así es. Así es de que, amigos. Con este video me despido. Esperen más videos. A ver, enseguida por ahí, ¿quién me quiere acompañar para echarnos un taco? Siempre hay que brindar un taco mientras podamos a las personas y a quienes más lo necesitan. Hoy por él, hoy por ellos y mañana por nosotros. Y es de que ahí está. ¡Disfrútenlo! Me siento tan feliz de poder compartir un taco con quien más lo necesita. Me siento feliz. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.